Bueno, por la mea par, que ya estoy fuera de circulación de esta feina, el disacta me planteaba qué podía decir sobre aquel tema. Y voy a hacer cuatro o cinco reflexiones a vuelo pluma sobre lo que para mí había representado un poco este proceso de estos 10 años de feina con este programa de prevención comunitaria. Y estas cinco o seis pequeñas reflexiones que haré se centrarán básicamente en una pequeña sobre el libro, cómo va a néixer este programa, y cinco aspectos, entre otros muchos que constan en el libro, de los que si no eran un objetivo de trabajo como tal, si eran constante base de reflexión sobre diferentes aspectos. Sobre el libro, yo pienso que el Jaume, como experto que nos ha ayudado a estructurar y a recogir todo esto, nos ha ayudado más de lo que nosotros pensamos, porque yo en algún momento decía, no nos sortiremos. Porque, sí, de verdad, ahora está esto aquí, queda muy maco, pero el caminar entre una dinámica de trabajo muy intensa, muy activa, en la que estaban implicados el Robert y la Ana, y intentar construir y elevar una mica más allá de eso para después de 10 años intentar hacer una síntesis de aquel trabajo y elevar una mica con una perspectiva que fuese más allá de cada ayuntamiento, pues a todos nos va a costar una mica y en aquel sentido, pues agradezco tanto a Ana y al Robert como al Jaume, pues el trabajo realizado porque va a haber momentos, para mí, que no va a ser tan fácil, y por supuesto a las compañías, pero la discusión entre allo que se feía cada día y cómo sintetizar allo que se feía cada día e intentar pujar una mica más, pues nos va a costar una mica, pienso yo. Por lo tanto, gracias por la colaboración y por eso. La segunda cuestión es sobre el propio programa de prevención. Y si qué digo yo sobre el programa de prevención, pues voy a partir de la pregunta que va a surgir en el primer momento cuando se va a decidir y por qué hacer eso. Y la pregunta la recordo en cara latín de una reunión de la Dirección General, era por qué y cómo nació el programa de prevención cuando los objetivos de la justicia juvenil se centran esencialmente en la población de jóvenes que ya han entrado en la justicia. Eso fue un elemento de debate central. Tenemos que hacer nosotros desde la justicia algo sobre prevención y no fue una cosa pacífica ni fácil. No fue pacífica ni fácil de decidir que tirásemos adelante el programa de prevención porque los objetivos estaban muy delimitados a la población que entraba en el ámbito de la justicia juvenil y dar respuestas dentro del ámbito de la justicia juvenil. ¿Por qué se desencajó un poco esta situación y tiro adelante? Hubo, yo diría, tres factores básicos y fundamentales. El primero, por la preocupación insistente de algunos ayuntamientos en relación a los conflictos protagonizados por jóvenes en la comunidad y las demandas explícitas al Departamento de Justicia. De hecho, antes de definir nada, antes de definir ningún programa, antes de definir objetivos, ya habíamos intervenido con dos o tres ayuntamientos porque había demandas insistentes en este sentido. El segundo elemento que también discutimos es que, además de esas demandas, algunos de los jóvenes que entraban en la justicia estaban implicados en dinámicas conflictivas de grupo mucho más amplias que lo que representaba el delito concreto por el que el joven entraba en la justicia. Esa era una constatación propia nuestra. La primera era una demanda de los ayuntamientos, la segunda era una constatación nuestra. Y, por último, lo que acabó de desencajar la situación, porque ya digo que no fue fácil decidirlo, fue la convicción del entonces director general, Josef Fon, de que teníamos que tener adelante y responder a las demandas de los ayuntamientos, colaborar más con ellos y coordinarnos más con ellos. Eso acabó de desencajar al debate porque no fue fácil inicialmente. Por lo tanto, en cierta medida, el que se hubiese decidido y que estemos aquí, pues el Josef Fon ha tenido un gran protagonismo. No está hoy aquí presente, pero es de justicia el decir que ha tenido un papel determinante. Sabíamos muy poquito de prevención y eso también era un problema para iniciar y empezar a hacer alguna cosa. Y, por lo tanto, dice, delimitemos mucho lo que hacemos y no pretendamos hacer demasiado, porque desconocemos bastante la comunidad, estamos bastante encerrados dentro de justicia y tenemos que aproximarnos a la comunidad con cuidado. Y, de hecho, se plantearon tres objetivos muy delimitados. Colaborar en el abordaje de los conflictos que demandaban los ayuntamientos, actuar solo si había una demanda explícita de los ayuntamientos y tomar muchas precauciones para no ir más allá de lo que representaban esas demandas. Inicialmente estaba muy delimitado así. Dado que la prevención comunitaria era muy nueva para nosotros, y nos preguntábamos qué podemos ofrecer, ¿realmente podemos ofrecer algo? Decidimos que nos tendríamos que, inicialmente, limitar a las siguientes cuestiones. A aportar aquello que se derivaba de nuestra larga experiencia en el trabajo con jóvenes en conflicto personal y social. En eso sí teníamos experiencia y en eso pensábamos que sí podíamos aportar algo. Otro elemento que pensábamos que teníamos experiencia era en el campo de la mediación y la resolución de conflictos. Por lo tanto, eso eran los dos objetivos, en los dos aspectos que pensábamos que podíamos aportar alguna cosa. Y ahí nos centramos inicialmente. Y el tercer elemento era ir a los ayuntamientos con una gran disposición a escuchar. Porque solo escuchando aprenderemos lo que es la comunidad, qué pasa en la comunidad, y lo que nos pueden decir los profesionales que llevan mucho tiempo trabajando en la comunidad, que son los que viven los problemas, los que conocen los problemas. Y desde una mirada externa veremos qué podemos aportar. Y en este sentido, si bien en las primeras experiencias de colaboración con los ayuntamientos se centraron en el abordaje y prevención de los conflictos, fundamentalmente se centraron en eso, pronto descubrimos la necesidad de afrontar una perspectiva de prevención más amplia. Y lo descubrimos tanto por las situaciones y problemáticas que nos explicaban los profesionales y responsables municipales, como por la evidencia que nosotros detectábamos en la diversidad de problemas y situaciones que detectábamos y que se exponían en los debates que se promovían. Pero también era cierto que a veces ha sido difícil salir exclusivamente de lo que representaba el conflicto, de aquello que había impactado en la comunidad, de aquello que presionaba a los responsables municipales, que era el conflicto que ya se había manifestado. Y por lo tanto, tendríamos que jugar continuamente entre el impacto de ese conflicto, afrontarlo, dar la respuesta reflexional sobre él e intentar elevar una perspectiva más amplia de aquello que en la propia conversación iba saliendo y emergía. Y continuamente había que jugar con la respuesta, pienso yo, entre la realidad completa del conflicto y otros aspectos mucho más amplios de la prevención. Y en ese sentido, nos planteamos, y pienso que es lo que de alguna forma trata de recoger este libro, el jugar en un doble campo, que es tener muy presente el conflicto por el que surge la demanda, la particularidad de cada ayuntamiento y al mismo tiempo intentar construir elementos generales de reflexión, objetivos de trabajo, de comprensión de la comunidad, de una perspectiva comunitaria más amplia. Y en ese aspecto, hemos sido jugantes durante este tiempo y muchos de esos aspectos, como decían antes Ana y Robert, no es que sean nuestros, han sido fruto de la reflexión con muchos de ustedes. Gran parte de estas reflexiones, creo que Ana y Robert lo compartirán, porque hemos hecho muchos kilómetros en coche, para arriba y para abajo, recorriendo toda Cataluña, pues se han hecho en el coche, al salir de una reunión, al salir de un grupo de 10, 12, 15 técnicos municipales, lo que había surgido, reflexionamos, hablamos, tal, allí no se podía escribir, por eso ahora se busca un libro y otros espacios, pero sí que en los trayectos para arriba y para abajo eran una constante reflexión de lo que nosotros pensábamos, de lo que nos había sugerido aquello que había ocurrido en los espacios de trabajo, ya se ha sido una constante dentro de este proceso de construir, intentar construir algunos aspectos más globales que aquello que ocurría cada día en cada ayuntamiento. Yo he escogido, entre muchos aspectos que se plasman en el libro y en otros documentos del proceso de este programa, cinco aspectos para reflexionar brevemente sobre alguna de las cuestiones, no que fuesen estrictamente objetivos de trabajo, aunque en algunos casos también se convirtieron, sino elementos de reflexión más o menos continuadas. Uno de los aspectos que en mi opinión se ha reflexionado bastante es sobre una idea de cómo entender la prevención de la delincuencia juvenil. Y he plasmado aquí algunos aspectos de los que entendemos que las causas de la delincuencia juvenil son múltiples y diversas, no es una sola, son múltiples y diversas. Prevenirla, incidir en ella y cambiar su dinámica requiere un amplio abanico de políticas sociales que desbordan el ámbito de la justicia penal. Las estrategias de prevención de la delincuencia bien planificadas entendemos que además de prevenir el delito y la victimización no podemos olvidarlo, detrás de un delito también hay una víctima, pueden incidir en la mejora de la calidad de vida del conjunto de la comunidad, del conjunto de los ciudadanos. Entendemos que pueden producir beneficios sociales a medio y largo plazo y contribuir a reducir la inseguridad y los gastos derivados de los sistemas de seguridad y de justicia que cada vez son más intensos. Consideramos que a la hora de responder a la delincuencia juvenil se ha de tener muy presente abordar el conjunto de factores que juegan un papel a diferentes niveles de la sociedad y no limitarse a los elementos que emergen de las conductas transgresoras. La prevención de la delincuencia se ha de definir en un marco más amplio que el de la justicia penal y en estrecha colaboración con los servicios que actúan en los ámbitos de la educación, la salud, los servicios sociales, protección de la infancia y la juventud, el trabajo, etc. Entiendo la prevención de la delincuencia juvenil como una parte estratégica de un abanico de estrategias más amplias de prevención basada en las estructuras de proximidad y teniendo en cuenta el contexto general en que se producen estas conductas en relación a los niños y a los adolescentes en el ámbito de la familia, de la comunidad, de la escuela, etc. Entiendo que la prevención requiere prestar especial atención a los niños y a los jóvenes, impulsando medidas que eviten la marginación y la segregación social y, en particular, prestando atención a los factores de riesgo y de protección que inciden en su desarrollo. La forma en que percibamos el delito y las transgresiones de los jóvenes en general determinará la lógica y las formas de reacción en la busca de soluciones. Si solamente percibimos la transgresión como vulneración de la norma, solamente podremos reaccionar con una sanción. Si somos capaces de percibirla en un marco más amplio y con un conflicto, seremos capaces de buscar un abanico más amplio de alternativas. las políticas de seguridad que hoy tienen un papel muy significativo. Somos conscientes y posiblemente nos hemos ido haciendo más conscientes durante estos diez años de las dificultades que supone poner la prevención en primer término ante las transgresiones, dado que, cada vez más, se considera la seguridad pública como uno de los problemas más acuciantes de la sociedad. Los ciudadanos presionan a los gobiernos para que tomen medidas eficaces y se responda con contundencia. Los gobiernos municipales, por su proximidad, reciben esa presión de forma más inmediata y directa. La sensación de inseguridad es un elemento latente que actúa como un índice de demanda de más control y más seguridad. La presión no solamente sobre aquellos hechos que se pueden considerar delito, sino también sobre las llamadas conductas incívicas en general. Esta preocupación ha estado inicialmente presente en la base de muchas de las demandas que nos han hecho los ayuntamientos y han sido objeto de trabajo durante este tiempo, pero no solo eso. El desarrollo de esta perspectiva incrementa, de la perspectiva de seguridad, incrementa de forma continuada los recursos públicos destinados a la seguridad. en detrimento en mi opinión de los destinados a la prevención. Por otra parte, considero que sin menospreciar la importancia que tiene la seguridad, se han de poner los medios para potenciar políticas de prevención desde una perspectiva global e implicando a las diversas administraciones, definiendo objetivos y promoviendo y promoviendo transversales y coordinadas. Como dicen los propios informes de diferentes instituciones, estudios que se han hecho, la base de la seguridad es una buena convivencia, un alto nivel de cohesión social y la participación de los ciudadanos. Por eso es evidente que la prevención tiene una dificultad pero es evidente por otra parte que la prevención tiene una dificultad clara y que se pone con frecuencia en cuestión. Es una perspectiva difícil de evaluar, de percibir resultados a corto plazo y que requiere tiempo apostar a medio y largo plazo. Eso dificulta la comprensión por parte de los que tienen responsabilidades. Ello no quiere decir que neguemos la importancia de las políticas de seguridad. Es un gran valor la seguridad para todos los ciudadanos. Pero no se puede confundir la llamada seguridad ambiental y otras seguridades con políticas preventivas de gran calado y de gran fondo. Además, en una sociedad compleja, diversa y con múltiples problemas como la nuestra, reducir la inseguridad a cero siempre será difícil. Siempre habrá un cierto riesgo que tenemos que asumir. Ni las políticas sociales ni las de seguridad se pueden considerar solamente en función de mantener el orden. Si es así, se contribuirá a la criminalización de los destinatarios en mi opinión. Es evidente que la convivencia y la seguridad han de ser valores a respetar por todos. La cuestión es cómo se pueden promover mejor. en qué centramos los objetivos, en qué centramos los presupuestos, en qué centramos las dinámicas de trabajo. Considero, como dice Luqman, que la confianza y no la seguridad es el cimiento de la vida en sociedad. Y continúa Luqman, no es humanamente posible controlar toda la complejidad del mundo en que vivimos. Por ese motivo, la confianza es la gran virtud social, de forma que permite reducir la complejidad hasta el punto de simplificarla y de ser capaces de enfrentarnos al mundo y a la realidad social. Y en el mismo sentido, Salvador Cardús, la simplificación de la vida se consigue por la citación del riesgo, no por el aumento de la seguridad. Y la confianza el compromiso y la responsabilidad se desarrollan fundamentalmente en el marco de la participación ciudadana, del desarrollo de las raciones sociales y de potenciar la convivencia. No sé si... El conflicto, otro aspecto sobre los que hemos reflexionado bastante es sobre el conflicto. Algunos aspectos sobre los que eran continuo elemento de reflexión, una parte significativa de las demandas de colaboración de los ayuntamientos al programa de prevención han tenido como base las transgresiones, las conductas incívicas y el malestar ciudadano. La experiencia nos ha mostrado que además del conflicto emergente está la preocupación por una amplia diversidad de problemas. el fracaso escolar, el consumo de sustancias tóxicas, la inserción social, laboral, los problemas socioculturales, etcétera, etcétera. Pero ello no representa que haya una diversidad de problemas, que el conflicto no haya sido un elemento importante de trabajo durante este tiempo. Por el contrario, ha estado presente de forma continuada. Yo diría, ahora me acuerdo, comentábamos también un elemento con Ana y Robert, en una de las reuniones que tuvimos de trabajo para hacer el libro, me estaba acordando de que la experiencia sobre mediación y resolución de conflictos es un salto porque no tiene directamente que ver, pero me vino ahora en este momento y es que nos ha ayudado dando tanto a más en relación a la resolución de los propios conflictos que se manifestaban en la comunidad, nos ha ayudado más, quizá, en los grupos de trabajo con los profesionales, la experiencia de compartir y dominar la diversidad de factores que se manifiestan en esas reuniones, las contradicciones que se ponen de manifiesto entre nosotros, pues, aunque no se trataba de resolver en esos espacios ningún conflicto, también surgían conflictos y la experiencia de participación en procesos de resolución de conflictos, yo pienso que nos ha sido muy útil para trabajar también con grupos de trabajo, no sólo para los propios conflictos. En general, se tiende a considerar que el conflicto rompe el orden y hace la convivencia más inestable e insegura. Pero la idea del orden, desorden e inestabilidad también se puede enmarcar en un proceso de transformación y cambio que puede potenciar la convivencia fomentando la participación, el diálogo y la corresponsabilidad. Nosotros consideramos que desde la perspectiva de la prevención, las instituciones y la comunidad también pueden ver las transgresiones y las conductas incívicas como un conflicto que ofrece oportunidades de diálogo, de corresponsabilidad y de transformación de las dinámicas relacionales en la comunidad y como una forma de potenciar la convivencia. Por ello, un objetivo central del programa continúa siendo a pesar de estos diez años, un objetivo central es que el programa de prevención es potenciar la capacidad y la autonomía de los servicios comunitarios para afrontar los conflictos. Eso era un objetivo al principio y la experiencia ha manifestado que tiene que continuar siendo un objetivo. en este sentido, consideramos que las respuestas a las transgresiones en la comunidad han de estar presididas en primer lugar por el objetivo de la convivencia, más que por las respuestas trata el cumplimiento de la norma. El cumplimiento de esa norma vendrá como consecuencia de centrar el objetivo en la convivencia y en la participación. Consideramos que la resolución participativa de conflictos tiene mecanismos para acoger una amplia diversidad de personas, de grupos e instituciones, porque la comunicación y el diálogo permiten decir, expresar, escuchar, comprender y buscar soluciones. Me salto lo de comunidad porque hablará suficientemente y un apunte solo sobre educación y comunidad que ya ha salido anteriormente y en una reflexión que las compañeras que han hecho la investigación también se ponía de manifiesto la importancia de la escuela y de la comunidad. Que ha sido, a pesar de que es cierto lo que las compañeras han dicho, yo pienso que ha sido un elemento continuo de preocupación por la ANA y el ROER y por todos los que han participado en los grupos de trabajo en los ayuntamientos. De todos he sabido que a pesar de la importancia que han curado los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, la familia, la escuela y la comunidad son espacios de educación y socialización de primer nivel. A pesar de todos esos cambios, eso, desde mi punto de vista, y nosotros lo entendemos así, continúa siendo fundamental. consideramos que es fundamental por ello establecer una estrecha relación entre estos tres factores, familia, escuela y comunidad. Y en ese sentido se han orientado los objetivos de trabajo. Con frecuencia se dice que los niños y los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad. Por eso, su educación y socialización ha de ser un reto y una responsabilidad a compartir por todos. En ese sentido, las instituciones locales son un elemento de primer nivel para potenciar la relación entre la familia, la escuela y la comunidad. Ello permitirá una perspectiva educativa más integral y una dinámica de acción social más amplia y eficaz. y una forma de garantizar mejor el ejercicio de la igualdad de oportunidades. Consideramos que se han de entender los procesos de educación no sólo como una forma de transmitir conocimientos, sino también como parte integral del proceso de socialización, como una forma de acción de ayuda de ayudar a vivir, como una forma de ayudar a vivir, a resolver problemas y a estar y convivir en la comunidad. Entendemos que se ha de potenciar una estrecha relación entre la escuela para favorecer positivamente la experiencia de vida en comunidad. No planteamos que la escuela tenga que incorporar una determinada didáctica de la comunidad como materia de estudio, ni que los servicios comunitarios intervengan en la escuela, sino de promover una visión más integrada del proceso educativo, potenciando una relación más dinámica entre la familia, la escuela y los servicios comunitarios. Y no os doy más la paliza y le doy la palabra al Jaume del Campo que os explicará lo que se ha reflexionado sobre comunidad y sobre el intento de ir construyendo un modelo de prevención comunitaria. Gracias. Aplausos 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 Aplausos